Bienvenidos a Directo COP26, el espacio de France 24 dedicado a entender a profundidad qué está pasando en la cumbre climática de la ONU en Glasgow. De lunes a sábado tenemos este espacio con una de nuestras enviadas especiales, Marina Colorado. Buenas tardes Marina, un gusto de nuevo conectar con usted. Y hoy comienza una de las discusiones más difíciles de la COP26 sobre la financiación. Cuéntenos qué está pasando al respecto. Pues ya se han terminado estas negociaciones, las primeras después de que los líderes mundiales se marcharan de Glasgow, Escocia. Hoy, como bien lo decías, era el día dedicado a las finanzas y Alok Sharma, el presidente de la COP26 y ministro de Energía de Reino Unido, dijo estar que era lamentable que no se hubiera alcanzado el objetivo impuesto en 2009 de alcanzar los 100.000 millones de dólares de financiamiento por parte de países ricos para ayudar a los países con menos recursos económicos a conseguir que su economía esté menos basada en combustibles fósiles y también para que se puedan adaptar y mitigar a los efectos del cambio climático. Sin embargo, dijo sentirse cautelosamente optimista de que este objetivo se va a poder conseguir en 2022, ya que hubo nuevos anuncios de compromisos de España, Irlanda y Luxemburgo. Datos de la OCDE, sin embargo, dicen que no se van a alcanzar hasta 2023, ya que en 2019 las cifras eran de 80.000 millones de dólares. Según Alok Sharma fue un buen comienzo, sin embargo, desde Climate Action Network, una asociación de 1.500 asociaciones ambientales de la sociedad civil, critican la falta de detalles concretos para ver cómo van a recaudar este dinero para poder conseguir estas promesas de los políticos. Sin embargo, del sector privado llegan noticias, 450 organizaciones que componen el 40% de los recursos económicos del mundo han prometido 130 billones de dólares en la próxima década para ayudar a que las economías estén basadas en energías más limpias. Y precisamente hablando de las organizaciones del sector privado, usted está con Felipe Cano, el presidente de Global Carbon Parks. Correcto, y Global Carbon Parks es el primer contrato público-privado de comercialización de carbono en áreas protegidas subnacionales. Como bien decías, me acompaña el presidente de esta organización, Felipe Cano. Felipe, explíquenos en qué consiste y cómo funcionan estos modelos de economía. Bueno, muchísimas gracias Marina por invitarme, ya era hora que nos conociéramos personalmente. Básicamente lo que hemos tratado de crear es un protocolo para descarbonizar urbanamente, pero tomando como el primer pilar del desarrollo de descarbonización áreas protegidas. Las áreas protegidas, como el bien dicho dice, que en los árboles no crecen dinero, pues ahora en los árboles producen dinero. Entonces estamos cogiendo las áreas protegidas, estamos creando una estructuración de proyectos financieros basados en la monetización de estos carbon credits o bonos de carbonos que utilizamos eventualmente en una economía circular inyectando ese dinero para descarbonizar urbanamente en el área local. El protocolo va basado a base de data y tiene un reporte de impacto para poder llegar a ser transparente y inmutable cualquier impacto que creemos derivado de la descarbonización de los árboles. ¿Y cuál es el potencial económico del mercado de carbono y los beneficios para la región de Latinoamérica? Bueno, moderadamente podemos hablar entre 300 a 500 billones de dólares, pero si lo hacemos de una manera un poquitico más agresiva yo creo que podríamos alcanzar un trillón de mil billones de dólares. O sea, ¿un billón de dólares en español? Bueno, un trillón de dólares en dólares, es básicamente mil billones de dólares. Y realmente para los que no conocen bien cómo funciona esto, es decir, ustedes ponen en contacto al sector privado con el público, ¿cómo funciona esto? Bueno, es lo que se llama un private public partnership, un acuerdo entre lo público y lo privado en el cual ellos nos suministran la capacidad de comercializar, ya sea de una parte anóloga y una parte digital, y nosotros con nuestros vendedores los vendemos y cuando adquirimos ese procedimiento, esa utilidad de la venta de los carbonos, transmitimos un porcentaje bastante alto al país, región o ciudad para empezar su descarbonización, básicamente desde abajo hacia arriba, porque en el protocolo tenemos asignado un estudio previo para medir la polución y la electrificación. En ese monto creamos una estrategia custom a la medida por cada ciudad o región. Ese dinero va, lo descarbonizamos, probamos y también mostramos el impacto tanto local, estatal y a nivel mundial. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta nueva manera de hacer comercio, por así decirlo, de manera verde y utilizando los recursos naturales de la región de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Felipe Cano, por su tiempo en France 24. Y a ustedes muchísimas gracias. Es todo aquí en directo COP26 desde Glasgow, Escocia. Gracias Marina y gracias Felipe por esta información sobre el protocolo para descarbonizar urbanamente. Ustedes sigan conectados a la señal de France 24 y esperen las emisiones de directo COP26 de lunes a sábado a la una y cuarto de la tarde en hora de Bogotá, Quito, Lima. Hasta la próxima.